...el portín de mis amores, con alma y gran corazón... ¡Qué grande! No sé si le gustará esta música, pero igual le damos la bienvenida a un hincha de Vélez Arfiel, este, redomado, como Fabio Basteiro. ¿Qué dice Fabio? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenos días, que realmente una emoción enorme. ¿Cómo no me va a gustar esto? Mirá, te voy a contar algo. Yo no sé si el musicalizador tiene a mano ese tema, si no es Carlitos Almagro, el que canta el... Acá dice Carlos Almagro, sí. Claro, Carlitos Almagro, un gran amigo mío, lo conocí en voz tango, en Lugano, en la década del 90, cuando todo era, dice Champagne, nosotros íbamos a escuchar tango, a voz tango, ahí en Richer y Larrazábal. Y realmente fue toda una época muy triste para el tango, porque era el avance sistemático de todos los grupos que venían del exterior y hacían los mega recitales. Obviamente que si podía, también iba a haber los mega recitales, ¿no? Pero Carlitos Almagro lo conocí ahí, que estaba con Mario Luna y Quique Lear. Quique Lear era un hincha de Vélez también. Carlitos Almagro no era hincha de Vélez, pero fue el que grabó justamente este tema. Del lado B de ese mismo disco, hoy salen a la cancha los 11 jugadores, la B de la victoria se apresta a jugar. Arriba Vélez, Fortín, querido, solo te pido un triunfo más. También otro tango del Fortín de Villaluro. Para todos ustedes, es realmente una emoción enorme. Y Carlos Almagro es más, saben que yo me caso el día del trabajador aeronáutico, para hacer las cosas bien, que es el 27 de marzo, y a mi casamiento que se hizo en el club de APA del sindicato, que se llama Héctor Basteiro. O sea que todo muy endógeno, casado obviamente con una trabajadora aeronáutica, con los padres también y el hermano delegado sindical. O sea que esto es un realmente... Pero vino Carlos Almagro, Mario Luna y Quique Lear a cantar al casamiento. Un casamiento re tanguero. Tanguero, roquero, también era cómplice, fuimos varias veces a la cancha con Adrián Otero de la Memphis, hincha de Vélez. Está Emanuel Orvillier, hincha de Vélez, y el propio Bizarrap, es hincha de Vélez, condes de apellido, que vivía en Villa Sarmiento, ahí en el partido entre Morón y La Matanza, ¿no? Ajá, creo que está en Morón, ¿no? Villa Sarmiento, o es La Matanza. Villa Sarmiento es Morón, pero como está a dos cuadras de la estación de Ramos, generalmente se dice que vivía en Ramos. Por ejemplo, la casa de María de Navolf, que también es de Villa Sarmiento, está acondicionada y reciclada por el municipio de Morón, pero ella siempre dijo que era de Ramón Mejía. Todo el mundo decía eso, ¿sí? Claro, porque también de Cifrón, Cifrón lo mismo, es de ahí de Villa Sarmiento. Entonces Villa Sarmiento es partido de Morón, pero en los términos culturales y de la tradición es como que es Ramón Mejía, ¿no? Claro. Bueno, me di el gusto, me di el gusto de tirarle de la lengua... Vamos a buscar el lado B y vamos a presentarlo siempre. No, este es el lado B de Fabio Basteira. Pero, ¿te puedo decirle algo? No con ánimo de interrumpir, pero lado B con B corta, por favor, no. Aquí estamos. Bueno, vamos a tu columna, pero siempre nos gusta hacer una introducción con esas cosas que tienen que ver con la vida, con los gustos de cada persona, que muchas veces uno ve un dirigente o un periodista y dice, ¿este qué le gustará? Bueno, Basteiro da para muchos, porque además de ser hincha de Vélez, es un gran militante y un poeta. Lo tenemos que cruzar con Musnick también, porque sabes que después de tu espacio vienen Crónicas Poéticas. Mirá, hace cuatro años que tenemos un espacio de media hora con Musnick, que es de Boedo, pero vive en Francia, y hacemos un programa de media hora de poesía y él trae gente de Cuba, de Colombia. Hoy va a venir una mujer que vive en España y que es colombiana. Pero vamos, vamos a tu... Musnick es un gran poeta, un gran sabedor de la historia. Le decían el boludo, porque estaba viviendo en París mientras nosotros estamos acá aguantando esto, ¿no? No, con todo respeto, sin ningún ánimo de ofender, digo, qué lindo estar ahora allá para... Bueno, nada, vamos a lo nuestro que me parece que... Vamos a lo nuestro, sí, dale, métale. No, yo tenía en carpeta junto con mis compañeros de Aeroposta, en particular Roberto Reynoso, quien ordena las ideas y que investiga, pero hay un dato que no podemos soslayar, que es la solidaridad y el sostenimiento a los compañeros de Telan, a los trabajadores de prensa, con este avance, este atropello que se está realizando sobre los derechos de los trabajadores y sobre una empresa que es necesario reivindicar. Y lo queríamos vincular y lo queríamos emparentar con Aerolíneas Argentinas, porque Telan fue creada en el año 46, producto también de la incapacidad de muchas empresas privadas que no podían dar una unidad de criterio, un desarrollo integral de las necesidades que tenía nuestra Argentina para informar a todo el país, a cada rincón de la Argentina. Hay que entender estas cuestiones porque Aerolíneas Argentinas se fundan en el 50 con la misma situación, eran cuatro empresas privadas. Fíjense en un dato que siempre yo trato de marcar, por qué se llama una línea aérea Aerolíneas Argentinas, en plural. Y tiene que ver con la conformación de esta aerolínea, que eran la incapacidad o los límites de las propias empresas privadas, como Aeroposta, como fue Alfa, Fama, Sonda, que no dieron respuesta al desarrollo potencial de la soberanía nacional. Esto fue lo que llevó al general Perón a crear Aerolíneas Argentinas, en plural, porque era la unificación de cuatro empresas con todos sus trabajadores dentro del staff y teniendo la potencialidad de desarrollar una política aerocomercial sólida, estratégica, inteligente, creativa y fundamentalmente soberana. Bueno, yo quería enmarcar esto porque no solo tiene este origen Telam y Aerolíneas en común, sino también a un personaje nefasto que fue vicepresidente de Telam en el mandato de Mauricio Macri, como fue este Ricardo Canepa, ¿no? Carpera. Este personaje, realmente un tipo oscuro, que de periodista creo que no tiene nada, sino que es solamente alguien que está a todo servicio, por la Nación, por Clarín, y que tiene como objeto ensuciar y tratar de carpetear a todo el mundo. Bueno, quiero decir esto porque hemos vivido en el último mes algunas noticias que han pasado en forma intrascendente como operativos de prensa, como operativos de la propia Ministra de Seguridad. Yo digo siempre, y con mis compañeros del Grupo Aeroposta, con Roberto, el autoritarismo llegó a los cielos, porque en las últimas semanas Patricia Bullrich multó, o sea, el gobierno de Milay, a través de la Secretaría de Trabajo, multó al sindicato Asociación del Personal Náutico en 160 millones de pesos por ejercer el derecho de huelga durante el paro de la CGT y la CTA del 24 de enero. Y APA denunció esta situación, que no es normal. Ante una medida de fuerza nacional, con un paro contundente de toda la operatividad en el país, y cumpliendo con las pautas constitucionales, se la multa a un sindicato, a solo efecto de dejar antecedentes y tratar de que esto lleve a otra instancia, a otro nivel. El caso número dos es insólito. Patricia Bullrich se jacta en las redes sociales de haber reprimido una concentración que nunca existió. Fue en el paro aeronáutico el 28 de febrero último, donde difundió que había liberado de manifestantes el ingreso al aeroparque Jorge Newbery. O sea, ella saca en sus redes sociales, a través de todo el aparato comunicacional del gobierno, una fake news donde dice que tuvo que desalojar por la fuerza a los manifestantes aeronáuticos que impedían el ingreso de los trabajadores y del público para tratar de ejercer su derecho de trabajar. Es un delirio total, porque los trabajadores no asistieron nunca a los lugares de trabajo. Fue una noticia falsa para afirmar su sueño americano de sheriff del subdesarrollo. Esto fue producto de una lógica que sostiene Bullrich, de ordenar, liberar la circulación en los aeropuertos de la Argentina y esto lo quiere hacer trascender fuera de la frontera. Realmente un papelón, realmente un nivel de debilidad y aparte un sueño de sheriff que realmente nos preocupa en qué puede desembocar. El caso tres es algo realmente también llamativo. El día previo al paro del 28 de febrero hubo una negociación de cuatro horas entre los sindicatos y la Secretaría de Trabajo que había llegado a un acuerdo de aumento salarial y de poner en la mesa la discusión con respecto a los derechos de los trabajadores aeronáuticos y cuáles eran las novedades que se iban a ir generando. Bueno, cuando ya se estaba formalizando la red y los habían hecho dos actas, se habían firmado las dos actas, hubo un llamado de un funcionario al Ministro de Economía para comunicarles el arreglo, como tal el levantamiento de la medida de fuerza a las cero horas del mismo día y Luis Caputo tiró abajo el acuerdo y forzó la medida sindical, forzó la medida sin poner conciliación obligatoria y sin generar un ámbito de discusión. Esto a la vez en Aerolíneas Argentina e Intercargo trajo aparejado que los gremios cumplieron a rajatabla con esa medida de fuerza, fue un parazo, pero lo que es sintomático y extraño es de qué manera están provocando situaciones para alimentar las mecánicas comunicacionales en contra de los intereses de Aerolíneas y a la vez como para ejercer una política represiva. Y el caso 4 es la trituradora mediática que atacó el paro del 28 de febrero en Intercargo y Aerolíneas Argentinas en forma coordinada. Fue una batería de título casi calcado, buscó estigmatizar a los dirigentes de las medidas y confundir a los trabajadores aeronáuticos. Es un recurso de los medios hegemónicos para invalidar el reclamo saladear y ayudar al gobierno antiderecho de mi ley. Si uno toma revista de cómo titularon vamos a poner cuatro casos, Infobae, La Nación, Canal 26 y Clarín, vamos a ver una similitud, una inteligencia en común, una planificación de titulares y de desarrollo de las notas. Por ejemplo, Infobae dice ¿Quiénes son los sindicalistas que paralizan los vuelos? Este es el personaje Ricardo Cárpena que ya lo había hecho en Clarín y en La Nación y que ahora en Infobae se dedica a ensuciar en forma mecánica y puntual en el día de hoy incluso publicó una nota en Infobae, ensuciando a todos los dirigentes sindicales para de esta manera anular el reclamo justo. La Nación, Paro Aeronáutico, ¿Quiénes son los sindicalistas que lideran la protesta que afectó a más de 35.000 usuarios? Canal 26, ¿Quiénes son los sindicalistas que detrás del paro de los aeronáuticos? Y Clarín, Paro de aviones, ¿Quiénes son los sindicalistas que lideran la protesta que afectó a los usuarios? Quiero decir que ha calcado cada uno de estas comunicaciones y realmente nosotros entendemos que no es casual que hay una inteligencia, pero que no tienen tanta imaginación y que de alguna manera van a tratar de ejercer con los medios, con las redes sociales, pero también con la represión. Y para terminar, un dato que me parece que es sintomático, hubo 40 despidos en la empresa GPS, una empresa terciarizada de Aerolíneas Argentinas, los trabajadores se organizan en la resistencia, estuvo presente incluso el Secretario General de APA, estuvo presente compañeros de otras organizaciones sindicales, de organizaciones políticas, sociales, pero no es casual que posterior al paro, esta empresa trata de intimidar a los trabajadores de GPS por los rasgos de solidaridad con los trabajadores de otras empresas aerocomerciales como Intercargo o Aerolíneas, sino fundamentalmente generar un clima que ya lo hemos vivido los trabajadores. A esto se responde con mayor nivel de unidad, con mayor nivel de solidaridad, con reforzar las mecánicas de consulta a los trabajadores y generar los ámbitos de debate que nos permitan construir una agenda común, una metodología de construcción y democracia para que de esta manera podamos ejercer nuestros derechos constitucionales y a la vez unificando todas las bases de todos los aeropuertos del país. Nosotros desde Aeroposta queríamos solidarizarnos con los trabajadores de GPS, pero a la vez también decir que este ataque sistemático a los sindicatos aeronáuticos tiene una lógica porque también han demostrado en muchos años que más allá de las diferencias, más allá de las metodologías, más allá de discusiones que nos producen en el interior, hay un criterio de defender una línea aérea de bandera, hay un interés de defender los intereses de los trabajadores y que ya hemos pasado por muchos aprietes, hemos pasado por muchas mecánicas de estas características y también hemos sabido responder con un mayor nivel de unidad y con mayor nivel de integración al conjunto de las luchas populares. Oye, Basteiro, le cuento una cosa que, en referencia a Telan, cuando Perón funda dos cosas que tienen que ver con lo que vos comendaste, cuando funda, que todavía no era presidente de la nación, era ministro, la información de Argentina hacia el mundo la daban United Press International, UPI, y Associated Press y Reuters, ¿no? Esa era la forma en que el mundo conocía a Argentina. Entonces crea Telan, que se llamaba Telenoticiosa Americana, justamente para dar la difusión de Argentina y tener nuestro, por eso digo, está pensado desde la defensa del Estado-Nación, más allá de que defendemos a Perón y todo lo demás, es ese el concepto y eso es lo que viene a voltear mi ley o lo que tiene intención de voltear mi ley cuando voltea Telan, porque Telan tiene suscriptores en todo el mundo, no es solo, y ha hecho muy buen trabajo, siempre reivindico a Martín García, que puso noticieros en todas las radios como esta, que ahora nos quedamos sin noticiero, no tenemos un noticiero, y nosotros pasamos este noticiero aún en la época de Macri, que no lo volteó, y eran noticias de mierda, pero bueno, nosotros nos ordena tener un noticiero, la temperatura, esto, el otro, lo que está pasando en el país. Tenares de radios en todo el país. En todo el país, por eso digo, reivindico eso, y también, ayer, no me acuerdo en qué medio era, no tengo la precisión que tiene Fabio Basteiro, pero decían, la culpa de haber llegado a esta situación de Telan es de la comisión directiva del sindicato. Claro, sí, sí, yo quiero decir dos cosas para terminar, si se puede. ¿Cómo no? Por un lado la solidaridad, tanto con Rubén Fernández de UPSA, con Edgardo Llanos de APA, y Pablo Viró, de pilotos, quienes fueron atacados en forma sistémica por parte de... Que ayer los vi en Telan, ¿eh? Ayer fueron a Telan. Fueron a Telan, no, pero lo quería decir públicamente porque no es menor, acá cuando se ataca a un dirigente, el sindicato no es una persona, es un conjunto de historias que se encuentran detrás de una organización, y esto hay que salir a blanquearlo muy claramente, solidaridad activa con todos los que participaron en este paro y que fueron castigados en forma sistemática. Y por el otro lado, que cuando se habla de los despidos de GPS, paralelamente a Aerolíneas, sacó un comunicado con 8000 llamados a retiros voluntarios, el corte de las SNAC y de los viandas de alimentos para las tripulantes de cabina, para los pilotos, para los técnicos de vuelo, bueno, los técnicos de vuelo ya no existen, pero es una vieja manía que tengo de nombrarlos, pero quiero decir que acá hay una serie de medidas que se van encadenando y que tienen por objeto enredecer el criterio y hay reducción de frecuencias, San Pablo Formosa, San Pablo Salta, San Pablo Mendoza, reducción de frecuencias en Asunción, reducción de frecuencias en Montevideo, el levantamiento de la escala a la Habana, o sea, hay una sumatoria de factores que concurren a un escenario que realmente preocupa, que nos ponen alerta y que necesita de mayor nivel de debate y de construcción organizativa. Así que estamos dispuestos a dar esta batalla una vez más y bueno, y agradecer este espacio para poder por lo menos manifestar sintéticamente cuáles son las realidades que viven los trabajadores, no solo en los diferentes, sino también en los aeropuertos. Esto es lo que queríamos decir. Bueno, y para cerrar, antes de cerrar, y seguramente que nos vamos con el tanguito velezano, acá tenemos un oyente que nos escribe y dice, Orgullo triple, nací a cuadras del Fortín, soy hincha de Vélez y escucho salir por arriba. Viva Peretti Canejo Lucho de Gésel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracia! Se juntan los de Vélez, ¿eh? Sí, sí. ¡Upa! Y vive en Gésel, ¿eh? Y cada dos por tres me lo encuentro. En Gésel hay una peña en Gésel, ¿no? Debe ser el presidente, capaz. Y me está escuchando el Rana también, que es un gran amigo que vive allá en la costa atlántica. Hay muchos compañeros desparramados. Bueno, y en esta serie de programas lo tenemos a Mempo, ¿no? A Mempo y a Rinelli, que es toda una referencia literaria, pero fundamentalmente futbolística, con su cuento El hincha, que editó hace mucho tiempo y que para todos nosotros fue el descubrimiento de que la belleza del fútbol podía expresarse con tanta emotividad, inteligencia y creatividad como lo hizo Mempo. Muy bien, Fabio. Será hasta la próxima. Gracias. A disposición y fuerza. Vamos arriba a seguir peleando. Y el portinero con su certero a la arco tira sin viración y gol de Vélez que cayó el hielo arriba Vélez a los campeones.